muy buenas a todos mis amigos pájaros mis amigos pajaronos y los muy pajaronos sean bienvenidos a este vídeo yo soy su amigo bien el día de hoy estamos grabando este vídeo para mostrarles lo siguiente que quiero mostrarles si en este momento hemos creado ya el clan se llama Beards to Fly gracias al amigo si no me recuerdo el nombre déjeme verlo al amigo vladimir fernández sacarías el cual nos ha puesto ya vejito en los comentarios sobre el clancito y como le gustaría que se llamaran pues bueno amigos felicidades ha quedado tu nombre Beards to Fly me hubiera gustado ponerlo de manera separada pero parece que el sistema no nos deja hay cositas que tenemos que aprender el sistema un poquito del clan así que quien quiere agregarse pues ya me puede ir dejando algunas notificaciones mensajes en el free fire o simplemente en este vídeo y pues lo iremos agregando al clan espero los ayuda espero logremos subir a nivel 4 creo que es el máximo de clanes y en un futuro pedir las salas para que podamos jugar así que por lo pronto chicos nuevamente muchas gracias además aprovecho este vídeo para darle gracias a todos nuestros suscriptores somos 390 en este momento donde estoy grabando este vídeo estoy muy muy contento muy feliz casi llegamos a los 400 tengo pensado hacer un vídeo interesante pero no sé aún cómo hacerlo este necesito platicar con ciertas personas porque va a necesitar más trabajo del que yo creo sobre free fire por ahí les voy adelantando algo ligado con free fire porque se va a estar bastante divertido este se los trae pero quizás no para los 400 suscriptores se los traeré para los 500 así que me voy a saltar la barrera de los 400 porque cuando lleguemos a 500 quiero tener ese vídeo listo y les daré algunos pequeños trailers más adelante cuando tengamos algo avanzado al proyecto y espero les guste y por lo pronto espero sonar al clan me ayuden a conseguir salvar a esa pequeña princesa que está en el nivel 4 de los clanes y podamos jugar y divertirnos y posiblemente en un futuro crear una sala para que puedan jugar un pequeño torneo sepamos quién es el mejor de los mejores pajarons del canal así que los espero chicos únanse comenten suscríbanse compártanlo con sus compañeros y nos vemos a la próxima yo soy vir me despido salven a su princesa bye